Todo el sábado y domingo también Pensando en no volver a perder Dejé mis armas, lo tuve que hacer Demasiado tarde para correr La suerte está de mi lado Y me dicen, correr es inútil Eso es de cobardes Pero el viento sopla a mi favor Y dicen que no voy a ganar Pero tengo suerte La gente me dice, la suerte está de tu lado Habla con el diablo Me conoce también Pienso que he nacido para perder Y cuando caigo me vuelvo a levantar Saco fuerzas para continuar La suerte está de mi lado Y me dicen, correr es inútil Eso es de cobardes Pero el viento sopla a mi favor Y dicen que no voy a ganar Pero tengo suerte La gente me dice, la suerte está de tu lado Intento mantener la tranquilidad Intento mantener la tranquilidad Para el camino continuar Y por las noches me pongo a llorar Y por las noches me pongo a llorar Y por las noches me pongo a llorar Pero tengo suerte Pero tengo suerte La gente me dice, la suerte está de tu lado Y por las noches me doy La gente me dice, la suerte está de tu lado